El amor de mi mamita es completo porque tiene todo lo que me gusta. Es completo porque es muy brillante. Es completo porque hace que todo dure más. Y es completo porque me acompaña todo el día. Mamá, gracias por ser todo en uno. Suavité el conflicto, el todo en uno más completo, como el amor de mamá.